tanto en estos temas de la política, que tanto le gusta al dominicano, la política y la pelota. Es evidente que se han estado produciendo situaciones a las que el gobierno se ha estado refiriendo, ya nosotros hemos estado poniendo la atención a la reacción del gobierno frente a lo que se ha producido, que es el aumento en artículos de consumo básico, el aumento en los materiales de construcción, ya hacíamos referencia a lo que estaba decidiendo, lo que decidió la Asociación de Constructores de Viviendas para la zona de Santiago, la zona del Cibaba, ACOPROVI, decidió paralizar la construcción en atención a lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo es que se han disparado los precios de los materiales de construcción, arena, cemento, varilla y todo eso y evidentemente el que construye, el que es un tipo de negocio, es un tipo de actividad que como toda actividad comercial, como toda actividad de negocio procura generación de riqueza, procura beneficio, da respuesta a un problema como el déficit habitacional que se mantiene ahí y es la razón por la que el gobierno en ocasiones anuncia la ejecución de programas de viviendas y el sector privado permanentemente vive desarrollando proyectos, ahí está el grupo del Obisono, por ejemplo, que es un grupo privado que tiene historia, tradición en la construcción de soluciones habitacionales en el país, pues se han disparado los materiales de construcción y se han disparado por lo que todos sabemos, lo que está ocurriendo en el mundo y que bueno que la Asociación de Industria vaya a tratar eso, el gobierno ha estado evaluando y eso lo dice el propio Presidente de la República, de la posibilidad de intervenir en el mercado para ver si logrando la reducción de los márgenes de beneficio se pudiera detener esto, se pudiera buscar una salida en la que los constructores pudieran entender que todavía es negocio en medio de la coyuntura actual la construcción de unidades habitacionales, la construcción de proyectos. Es un asunto que se ha venido tratando, repito, de diferentes maneras. Por ejemplo, el primer aviso que dio el gobierno con respecto a eso, a la preocupación que tenía fue aquel encuentro con el Ministro de Hacienda, Ministro de Industria y Comercio en el Palacio Nacional donde ahí estaba también el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo donde advertían a los ciudadanos de este país de los que estaba ocurriendo y hablaban sobre el aumento de los commodities, que es un asunto que tiene repercusiones directas e inmediatas. Aquí el aumento de los precios del petróleo. Después de esa conferencia, después de ese encuentro, se produjo la semana pasada un encuentro del Presidente de la República y parte de su equipo con directores de medios, con líderes de opinión, para que el país conozca a través de ellos lo que estaba ocurriendo, lo que se estaba presentando. El Banco Central de la República, que ha estado haciendo una labor titánica, emite una nota casi por día tratando de caer, una cosa increíble. Casi no, diario. Una nota diario emite el Banco Central de la República. Martín Activo. Nunca había visto al Banco Central, a pesar de que es un órgano que tiene departamentos claves y tiene un buen departamento de comunicación y que tiene como cabeza al gobernador del Banco Central, al señor Héctor Valdés Alviso, que es un hombre que está encima de las cuestiones que tienen repercusiones sobre la población y basta con citar lo que hace o la manera en que maneja el tema de la tasa de cambio de una manera que solo quizás lo pueda hacer, hasta donde uno conoce la magia que aparentemente opera para que eso se controle. El Banco Central ha estado tratando de ayudar al gobierno con la divulgación de esa nota y ha estado estableciendo los precios internacionales, por ejemplo, de la soya, del trigo, del maíz. En el caso de estos artículos, aumento en algunos casos de un 98%, de un 61%, de un 40%. Los cereales, más del 40%. Eso, los cereales. En el caso de la soya, el banco reporta un aumento de un 98% y eso evidentemente que tiene repercusión aquí porque, en el caso del trigo, el maíz, todo ese tipo de cosas, esos commodities son parte de los elementos fundamentales para, por ejemplo, la producción o la crianza de pollo, de cerdo. Si usted suma todo eso, lo que está ocurriendo con el precio de los combustibles, que el gobierno anunció que nuevamente la semana pasada asumía la diferencia entre el precio que se está vendiendo los combustibles y el precio en que debería venderse, evidentemente que es una situación muy compleja. El Banco Central está proyectando que con la compra futuro de petróleo que pudiéramos estar pagando a 60 dólares el barril a final de año. Hoy día está a 63, 65 y eso evidentemente que genera una situación complicadísima para el gobierno manejarse en medio de esta situación. Y digo para el gobierno porque, bueno, afecta a la gente, que quizás más importante que para el gobierno es para la gente porque cuando un ama de casa tiene que ir para hacer la compra de una semana al colmado o al supermercado con 7 mil pesos, por ejemplo, para poner un número y poner un ejemplo, y de repente esos 7 mil pesos se le mete que son 11 mil que hay que buscar para comprar la misma cantidad de artículos, es evidente que a la gente le complica la vida y el gobierno se ve entrampado en esa situación que hasta ahora ha sido muy comunicativo, que le ha dado participación o ha tenido la delicadeza o el detalle de darle la explicación a la población de lo que está ocurriendo para que la gente no se lo imagine, sino que sepa qué es lo que está ocurriendo. Evidentemente que esto afecta mucho, por eso celebro que la Asociación de Industrias de la República Dominicana como un sector importantísimo de la economía quiera tratar ese tema con el país, porque cuando invita a los periodistas, cuando invita a los medios de comunicación para hablar del tema, evidentemente que la Asociación quiere que el país sepa lo que está ocurriendo y sepa además las propuestas que pudiera hacer la Asociación de Industrias de los Industriales a partir de esta realidad que se está viviendo, que es una realidad muy, muy preocupante porque le da en el bolsillo a la gente. Hay que hay una serie de rubros, hay una serie de renglones que son de tanta prioridad que el gobierno no puede perder un ápice. Un segundo es no solamente atender, sino controlar y darle seguimiento. Usted tiene cuatro o cinco productos en el sector agrícola que son la prioridad. Usted no puede ver que el arroz se mueva hacia mucho, hacia arriba, hacia abajo. El pollo. Le voy a nada más de eso, la leche. Son renglones que no son solo esos tres. Existen cantidades de productos que pudiesen tener alguna alternativa. Usted no puede dejar de poner el pollo y el arroz al dominicano en el día a día, porque es más que una tradición, ya es parte de una cultura, es parte del día a día. Además, se moviliza demasiado gente detrás de estos rubros. Pero igual en la construcción... El pollo, el arroz, el pan, el huevo, esos son elementos que hubiera, eso genera una guerra en este país. Entonces, igual va con una serie de renglones en otras áreas. La construcción que tiene incidencia un poco más allá para el turismo, para eso que ustedes ven ahí, la mano de obra, los edificios, los hoteles, las casas que se construyen. Óigame, eso ha tenido un alza. De una desproporción tal que más que todo asusta, desestabiliza. Ahora, ¿cuál es el origen de esto? Ya se ha explicado una y cien veces. Los commodities tienen una tendencia alcista, una tendencia alcista. Los otros rubros están desestabilizando cualquier sector. ¿Por qué? Bueno, porque hay un problema que se genera desde cierre de fábrica, que se genera desde dificultades con el petróleo, que se generan dificultades con los embarques. Pero sobre todo con la acción de las grandes potencias, que en la mayoría del tiempo no más miran hacia ellos, China pone una presión a los mercados mundiales. Ya no es sólo los Estados Unidos. Impresionante. Porque de su territorio salen los embarques. La producción que se genera, las ideas que se generan en el Reino Unido, en Estados Unidos, terminan siendo producidas en China. Entonces ahí viene un problema de tránsito, de los embarques, de esto, de aquello. Y eso va subiendo y subiendo. Y eso se refleja en nosotros. De ahí que saludo que el AIRD ponga en contexto, en consonancia con lo que pretende hacer el gobierno, de que si hay que importar, lo haría, pero de una manera paulatina, coordinada. ¿Por qué es que estamos en un momento, no se puede mirar para los lados, ni buscar excusas, es buscar soluciones? Y creo que con eso, todo eso viene por el anuncio que hizo el gobierno, ¿eh? De la posibilidad de hacer aquello. ¿Qué hacen los empresarios? Espérate un momento, porque es que aquí abrir las importaciones genera un mar de mayores problemas, porque entonces eso va a afectar una serie de sectores que tienen inversiones aquí, empleo, aquello y lo otro. Los productores locales también. Pero eso que Dani decía de que el gobernador de Banco Central, como institución, ha estado muy activo, eso obedece a una política global. Justamente hoy, dice la prensa norteamericana, termina la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y hay un anuncio esta tarde oficial del Banco Central norteamericano que dará a conocer su nueva previsión económica para Estados Unidos y anticipa un aumento de la inflación de un 3% para esta primavera. Y advierte, los banqueros centrales saben que el ahorro privado y la demanda exterior no cubrirán la necesidad del préstamo de las reservas federales. El estímulo del presidente Biden y la inflación no harán temblar el pulso acomodaticio de las reservas federales. O sea, fíjense que de día ya, todos los días, una nota similar a esa. Entonces, por eso obedece la acción del gobernador de Banco Central, que también mantiene activo aquí su atención a los mercados. Mire, Freddy, tiene razón. Creo que lo que ocurre es un asunto que se da a nivel global y hay preocupación por las grandes economías y por las pequeñas economías en la reapertura y la reactivación de la economía. Aquí, por ejemplo, se ha liberado nuevamente una parte del encaje legal para que los bancos dispongan de préstamos a una tasa de un 8% para la población. Bueno, es una demostración de que la Junta Monetaria, de que el gobierno, de que el Banco Central de la República entienden que hay que poner dinero en manos de la gente. Pero resulta que la gente, frente a esto, en el caso concreto de República Dominicana, está un poco ahí, medio corta, porque para que la gente demande dinero, para que la gente meta dinero en la economía y lo mueva, tiene que comenzar porque uno de los actores fundamentales del sector económico opere y opere con fluidez. ¿Cuál es ese sector? El sector público, el gobierno. Bueno, y el gobierno luce un poco trancado. El gobierno luce un poco trancado. Ustedes recuerdan que yo el martes, el martes, ayer, hacía referencia a una situación que se da con el desmonte de los procesos de compras y contrataciones públicas, que el director de compras y contrataciones públicas lo explica como un logro. Hemos desbaratado no sé cuántos procesos que se han mal llevado. No, ese tipo de cosas no deben celebrarse porque lo que está diciendo es que hay impericias que están afectando a la administración pública. Cada vez que se levanta un concurso, una licitación, es para comprar bienes y servicios, que ese dinero va a entrar a la economía. El gobierno saca dinero, lo mete para la pequeña, para la mediana y para grandes empresas demandando bienes y servicios y ese dinero se mueve en el mercado, ese dinero corre en el mercado, ese dinero va a adquirir bienes y servicios que pagan impuestos para el Estado. Pero cuando el Estado y el gobierno están medio trancados, como está esto, el dinero está en los bancos, pero bueno, ¿y qué hacemos con el dinero en los bancos? ¿Para qué lo voy a buscar prestado? ¿Qué hago con él? ¿Voy a buscar 20 millones y qué hago con eso? Si el principal generador de negocio está medio trancado, que es el gobierno. Óigeme bien cómo es la dinámica de esto. Es complicado. Para que la gente entienda. Entonces, eso que Freddy cita muy correctamente es porque también en los Estados Unidos, esto que ha hecho el presidente Biden de los 1.9 billones de dólares, y con la preocupación de que el que no tiene trabajo, de que el pobre pueda recibir 1.400 dólares para que viva mensual, para que coma, para que haga cosas, evidentemente que es una preocupación que tiene el Ejecutivo, que tiene el gobierno de los Estados Unidos por su gente y entiende que ese dinero tiene que ir a la calle para que la economía se mueva. En el caso concreto, para aterrizarlo nuevamente de República Dominicana, no solamente pasa porque el gobierno ha articulado programas de ayuda y asistencia para la gente, en el caso concreto ahora pasa porque el gobierno tiene que hacerse mucho más diligente, mucho más fluido, para que las cosas marchen, para que las cosas operen, no que le vamos a estar levantando la falda al gobierno y denunciando como éxito lo que es una inoperancia y lo que es una novatada que al final de cuentas le afecta al gobierno y le afecta al país, al país fundamentalmente que es lo más importante, porque si le desmontamos ahora un proceso que tenía el Intran de mil y tantos millones de pesos para compra y le desmontamos ese proceso, entonces ese dinero que está presupuestado en el Intran y que va a comprarlo, que se yo qué cosa, ese dinero dejó de entrar o se tarde de entrar y al tardarse de entrar el time, el time para que la economía deje de cojear, lo retrasamos. Pongo eso como ejemplo, puedo decir eso de cualquier institución, lo puedo decir el concurso este, la licitación de la jeringuilla que iba a comprar salud pública, que bueno, ese tipo de cosas hay que armarla bien ciertamente, pero hay que hacer el mayor esfuerzo para que el gobierno opere de la manera más fluida posible. Una cosa que tiene que ver con eso, Dani, me parece.